En su visita por México a finales del 2012, la hermosa ecuatoriana Joana la Sensual llenó de luz y mucha expectativa el tan esperado Día de la Patrona de los Filarmónicos, el conocido 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia en México, donde se reúne lo más destacado de la música para el deleite de miles de personas que se concentran para esta gran fiesta. Al visitar uno de los famosos pueblos mágicos de México, Pátzcuaro Michoacán, reconocido por la UNESCO, desde muy temprano Joana la Sensual preparó su participación con el mariachi, género característico de este país. Al filo de las 10 de la noche llegó el gran momento ante más de 6.000 personas, se presentó con un gran éxito y ovación, interpretando temas como Amor Eterno y Volveré, entre otros. Así, rebasando las expectativas, Joana la Sensual, tras una invitación, prometió volver para el año entrante, tras una respuesta emotiva y el aplauso cariñoso del público en Pátzcuaro, Michoacán, México. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde estamos las mujeres? En este mismo escenario, se presentaron grupos de talla internacional como Comenzón de Tierra Caliente, Los Pequeños, Grupo Gavilla, La Bendición de Pátzcuaro, Banda Renos Musical, Talismán Norteño, Soñador Musical, Inesperados de Tierra Caliente, Villanos del Norte, El Cuino, entre otros. Bien por el público que le gusta la música regional mexicana y a la que se suman talentos como la hermosa ecuatoriana Joana la Sensual, quien nos visitó desde los Estados Unidos. Que Dios los bendiga, buenas noches, gracias.